Música 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 ¡Gracias! que está perdido, tráiganlo para acá ese niño, tráiganlo, está perdido tráiganlo aquí, si no sale dueño aquí nos lo vamos a llevar por ahí alguien, perdió un niño tráiganlo si no tiene dueño aquí, tráiganlo nosotros nos lo vamos a llevar, ¿cómo no? ya ha salido el dueño, ¡ay! ¡qué caray, hombre! por ahí los niños por ahí los niños cuiden a sus papás ¿cómo no, hombre? esos niños cuiden a sus papás que andan por allá bailando ¡vámonos! lo bueno es que ya salió el dueño ¡vámonos a seguir por aquí bailando! ¡claro que sí! ¡sale, primo! y esto dice más o menos acerca se llama la paloma ronda, primo, por aquí al estilo de renovación delante mi compa, y esto dice y suena más o menos suénala, suénala, primo ¡así, viejo! le marcan a mi copa a ver, ¿qué pasó, primo? ¿qué pasó que no salió? ¡sale, primo! y esto dice más o menos hacia acá ¡márgala, primo! ¡vámonos! 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 y arriba chingando 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 y arriba chingando